Todo se transforma, así es como se llama el concierto que el Grupo Vocal 7 ofrecerá mañana jueves en Valsequillo. Será a las 8 de la noche en el Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel. Es la segunda vez que esta formación musical viene al municipio, en esta ocasión con un nuevo espectáculo en el que interpretan diversos géneros musicales con la voz como único instrumento. Una actividad que forma parte del programa de actividades socioculturales organizadas por el Ayuntamiento de Valsequillo para disfrutar de la Navidad en el municipio y que además forma parte del Circuito de Música del Cabildo de Gran Canaria. Que caiga un aguacero de yuca y té. Bajar por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer.